a esta Comisión de Salud y Servicios Sociales. A continuación, pasamos a sustanciar la comparecencia. Tiene la palabra el proponente de la iniciativa, señor González Fruto, por tiempo máximo de cinco minutos. No va a ser necesario. Siempre aviso y, al final, no lo he convolvido esta vez. A ver, quedó justificado en la solicitud de comparecencia. Vuestra voluntad es simplemente conocer la hoja de ruta del actual Gobierno para hacer, lógicamente, la labor de oposición. La labor de oposición se hace si se conoce con precisión. Esta es una consejería, como hemos dicho más de una ocasión y luego tendremos ocasión de, una vez escuchada la comparecencia, muy amplia, casi con el tercio del presupuesto y que parecía razonable que los distintos ámbitos se conocieran por separado. Y nada más. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora Ángulo Romero tiene la palabra sin límite de tiempo para informar a esta comisión sobre las líneas de actuación de su departamento. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco, como bien han dicho, para explicar las líneas generales de la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Como ustedes saben, esta secretaría general comprende un amplio catálogo de competencias entre las que se encuentran la planificación de los servicios sociales de atención básica, los programas y prestaciones básicas y especializados en servicios sociales, la promoción social, el voluntariado, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, población inmigrante, promoción y participación social de las minorías, protección a la infancia, tutela, acogimiento y adopción de menores, familias, integración de población inmigrante, gestión de ayudas y pensiones como las no contributivas, la gestión de la renta garantizada extremeña, entre otras. Efectivamente, necesitaría mucho tiempo para exponer el trabajo que se desarrolla en esta secretaría general, pero el orden del día de la comisión es largo, por lo que permítanme que lo haga de manera un poco telegráfica, quedando siempre a su disposición para ampliar aquello que resulte de su interés. Si hablamos de servicios sociales, nos referimos a un conjunto amplísimo de competencias dirigidas directamente a las personas y, especialmente, a las más vulnerables o necesitadas de una especial protección. Y si hay algo que es este Gobierno, es que es el Gobierno de las personas. Las personas estarán siempre en el centro de nuestras acciones, desde el respeto a la libertad individual y garantizando la igualdad de oportunidades, algo para lo que las políticas sociales son un instrumento principal. Señorías, el 32,8% de la población extremeña está en riesgo de exclusión social, superando en más de seis puntos la media nacional, lo que supone que unos 346.000 personas viven en hogares en riesgo de exclusión social. Es evidente, pues, que la gestión de las políticas sociales llevadas a cabo en los últimos años no ha funcionado. Esta situación hace necesario disponer de un sistema de servicios sociales que afronte los problemas de manera integral, que sepa dar respuesta a los problemas actuales y que lo haga de manera interdisciplinar, con un enfoque centrado en la persona. La falta de desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y de su coordinación con el sistema de atención a la dependencia son carencias sobre las que apenas nada se ha hecho desde que en 2015 se aprobara la Ley de Servicios Sociales y que, resueltas, permitirían disponer de una planificación estratégica y, en general, de una mayor ordenación de los servicios sociales. Por ello, nos proponemos desarrollar a lo largo de esta legislatura la Ley 4.2015, en concreto, el Plan Estratégico de Servicios Sociales y el mapa de servicios sociales de Extremadura, para lo que ya hemos dado los primeros pasos de la mano de los colegios oficiales de trabajo social de Badajoz y de Cáceres, con quien, tras varias reuniones, hemos establecido una hoja de ruta para disponer de un documento que nos proporcione una visión integral del Estado de nuestro sistema de servicios sociales y, con ello, detectar los retos a los que nos enfrentamos y establecer las líneas estratégicas y los objetivos que ha de orientar nuestro trabajo. Igualmente, avanzaremos hacia un modelo que dé más protagonismo a los servicios sociales de atención básica en la gestión del sistema de atención a la dependencia, que permita una gestión eficiente de los procedimientos, favoreciendo la calidad de la respuesta que necesitan los ciudadanos. Un modelo que permita la unificación y coordinación del sistema de atención a la dependencia y el de servicios sociales a través de esos servicios de coordinación y desarrollo comunitario. Los servicios sociales de atención básica son la puerta de entrada al sistema y son quienes mejor conocen la situación de las personas. Sin embargo, hasta ahora vienen trabajando con poca comunicación o coordinación con los servicios de atención a la dependencia. Para todo ello, será necesario contar con los profesionales del sistema, reforzando su plantilla, algo necesario también para cumplir con la ratio legalmente establecida en la Ley de Servicios Sociales de un trabajador social por cada 3.000 habitantes, algo que no se cumple íntegramente aún. Por ello, para el año 2024 hemos aumentado en 10 el número de trabajadores sociales conveniados con las entidades locales, lo que ha supuesto una inversión de más de 367.000 euros y que actualmente contemos con 360 trabajadores sociales en los servicios sociales de atención básica. Señorías, a nuestra llegada nos hemos encontrado con un sistema de servicios sociales obsoleto tecnológicamente, insuficiente para dar una atención rápida y de calidad al ciudadano o que incluso impide avanzar en nuevos procesos que, sin la necesaria digitalización, es muy difícil implementar. La gestión de los servicios sociales en Extremadura está soportada en diversos aplicativos y bases de datos inconesos y no interoperables, no existiendo soluciones de gestión o robotización de los procesos administrativos. Existen ayudas o prestaciones que carecen de sistemas de información para su gestión o los existentes están obsoletos técnicas y funcionalmente. Hay, pues, una necesidad imperante de desarrollar sistemas de información que permitan mejorar la calidad de la atención a las personas y que dotes de herramientas eficientes al personal técnico competente en la gestión para blindar el mejor servicio posible. Por eso, señores diputados, ante esta situación yo me pregunto cómo puede ser que el anterior Gobierno dejara sin ejecutar los más de 6,6 millones de euros de fondos MRR para la implantación del sistema extremeño de información de los servicios sociales y su llegada, su implementación final en la historia social única. A nuestra llegada al Gobierno solamente estaban ejecutados 104.000 euros del contrato del servicio de asistencia técnica. Por eso, esta secretaría general trabaja desde el principio y con la inestimable ayuda técnica especializada de la Secretaría General de Transformación Digital, a quien agradezco su esfuerzo en implicación para ayudarnos en aprovechar dicho fondo y disponer el próximo año del tan necesario sistema de información y un sistema de servicios sociales del siglo XXI, frente a la adolescencia tecnológica que nos hemos encontrado. La vía de acción ciudadana se postula como vía complementaria a la acción institucional. Me refiero al tercer sector, con quienes este Gobierno considera fundamental fortalecer el diálogo y su participación en el diseño e implementación de las políticas públicas. Por ello, desde el principio, mantenemos lazos de comunicación tanto con las organizaciones representativas, como la plataforma del tercer sector o la plataforma del voluntariado, como a título particular e individual con las distintas entidades que trabajan en ámbitos específicos de actuación, con el objetivo de avanzar en aquellos asuntos de desarrollo de leyes o de modificaciones normativas que quedaron pendientes de la posada legislatura. Un ejemplo de ello es el decreto 188-2018 de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF impuesto de sociedades y la necesidad expresada por la mayoría de las entidades de hacer cambios que permitan un reparto más equitativo de los créditos y alcanzar así a un mayor número de ciudadanos que reciban atención, sin poner en riesgo programas con años de experiencia en la atención a personas vulnerables y que vienen a complementar los servicios públicos. Sabemos, somos muy conscientes de que es una actuación muy compleja, pero también lo éramos que debía abordarse, algo que también se había prometido, pero no se había ejecutado. Y, en este sentido, les informo que, para poder tomar una decisión cuyo fin último era cumplir esos dos parámetros, hemos llevado a cabo un intenso trabajo de propuestas, revisiones, simulaciones y más simulaciones. Nada fácil y que ha sido posible gracias al enorme esfuerzo técnico de los trabajadores del servicio que, como digo, además han tenido que hacer todos esos trabajos en muchas ocasiones de manera manual por la falta de digitalización que tiene este servicio. Modificación que fue comunicada y valorada tanto con la plataforma del tercer sector como con otras entidades que así lo han solicitado y con la que esperamos que con la convocatoria de este año se pueda revertir la tendencia que hemos venido observando de que, a pesar del aumento del crédito presupuestario, son menos los programas que obtienen financiación. Y hemos manifestado a las entidades del tercer sector que estamos abiertos a seguir trabajando de su mano en aquello que podamos mejorar o corregir en este ámbito conforme vayamos viendo los resultados. Señorías, en España y Extremadura sigue siendo elevado el número de personas que viven en riesgo de exclusión social, como consecuencia de políticas económicas y fiscales llevadas a cabo y que solo han supuesto empobrecimiento y desigualdad. Se trata de garantizar y mejorar una red de protección a las personas y a las familias que, por muy diversas circunstancias, puedan encontrarse en una situación de vulnerabilidad y que no deben venir solo desde el ámbito de esta Secretaría General. Para nosotros la solución debe venir de políticas transversales que impacten en la vida de las personas y que en su conjunto les permitan disponer de medios con los que prevenir, sobre todo prevenir, caer en esa situación de exclusión. Políticas que deben conformar una red con aquellas otras que permitan cubrir las necesidades básicas de las familias, garantizar la cohesión social y unos ingresos mínimos y, con ello, promover la integración sociolaboral de las personas vulnerables mediante su acceso al empleo, pieza fundamental de una verdadera red de protección. La renta garantizada extremeña, cuyo presupuesto hemos incrementado en el presente año en un millón y medio de euros, ha de convertirse en la prestación que efectivamente garantice unos ingresos mínimos para tener una vida digna a las familias, pero que también se constituya en una herramienta para su inclusión sociolaboral, que debe ser el objetivo también de esta prestación. En este sentido, además de dar transparencia a los datos de renta garantizada extremeña, publicando mensualmente el número de prestaciones abonadas, información que el anterior Gobierno nos daba, pretendemos mejorar en aquello que tiene que ver con las oportunidades sociales y laborales de sus perceptores, trabajando conjuntamente con otros servicios de la Administración, algo que ya hemos iniciado o con la posibilidad necesitada de un riguroso y exactivo estudio de un modelo con estímulos al empleo. Según nuestros datos, esta Secretaría General financia recursos para personas en situación de sin hogar o en riesgo de exclusión, que ha atendido a unas 1.325 personas en recursos permanentes o de emergencia para los que destinamos más de dos millones de euros. Ahora, señorías y a lo largo de la legislatura, nos proponemos avanzar hacia nuevas fórmulas de atención a estas personas, bajo el modelo de housing fear ya consolidado en otros lugares, fomentando así la desinstitucionalización y fomentando una vida autónoma, que combine el acceso a la vivienda de estas personas con una intervención personalizada de acompañamiento socioeducativo, de inserción social, de salud y laboral. En lo relativo al trabajo de políticas de apoyo a minorías étnicas y, en concreto, al pueblo gitano en Extremadura, he de indicarles que hemos presupuestado más de dos millones de euros para dicha población. Pero, además, y como novedad, vamos a ampliar, a través de una convocatoria de subvenciones, el apoyo a los proyectos dirigidos a mejorar la empleabilidad, la educación o la inclusión social del pueblo gitano. Y seguiremos dando cobertura tanto a aquellas situaciones derivadas de la pobreza energética o para atender a necesidades específicas o urgentes de las familias en situación de vulnerabilidad, como a la lucha contra la pobreza infantil y la garantía alimentaria, en distintos programas y, además, incrementando la ayuda a los bancos de alimentos, entre otras cuestiones. Como digo, vamos a seguir ampliando la red de protección, extendiéndola a aquellas otras personas que nunca han sido atendidas, pero que también viven por una circunstancia concreta, momentos muy difíciles. Y, en este sentido, quisiera recordarles que, por primera vez, Extremadura contará con ayudas para los enfermos de ELA, cumpliendo así con el compromiso adquirido por la presidenta María Guardiola con estas personas, que soportan unos gastos enormes a los que el anterior Gobierno se negó a atender. Serán ayudas de 2.000 euros anuales, que no requerirán de ningún otro requisito más que acreditar el diagnóstico de ELA. Sabemos que no es suficiente e intentaremos mejorar esa ayuda a lo largo de la legislatura, pero en pocos meses de Gobierno los enfermos de ELA extremeños podrán contar no solo con esta ayuda económica, que hasta ahora se les había negado, sino también con la atención especializada que se les prestará en el centro de referencia de ELA, que se ubicará en la localidad de Cáceres. Continúo, señorías, con otro de los pilares fundamentales entre las competencias de esta secretaría general, que es la protección a la infancia y a la adolescencia. Durante los últimos años el sistema de protección se ha visto modificado por el cambio de perfil de los niños, niñas y adolescentes y la situación de las familias con problemáticas muy distintas a las sufridas en otras épocas. Cambios en la sociedad que, sin embargo, no han conllevado la consiguiente actualización del sistema de protección de menores en Extremadura en una situación de estancamiento. Somos conscientes que es un sistema de mucha complejidad y en el que participan muchos agentes, pero no podemos obviar que el mismo ha de reorientarse y diseñarse nuevas fórmulas de intervención más especializadas, que aconsejen, como digo, esa especialización de la red para dar respuestas más ajustadas a las necesidades. El sistema de protección de menores de nuestra comunidad tiene bajo su tutela en la actualidad a unos 506 niños y niñas, a quienes debemos proteger y darles una atención de calidad y las mayores oportunidades. Para ello, contamos con una red de recursos residenciales de acogidas entre centros de acogidas de menores y hogares de 350 plazas. Y contamos también con el impagable apoyo que suponen las familias de acogida. Desgraciadamente, un número aún escaso en Extremadura, tanto por el desconocimiento que creo que se tiene de esta figura de protección como por el escaso apoyo que venían recibiendo. Nuestro objetivo es avanzar hacia un modelo de desinstitucionalización que transite del actual modelo de grandes centros hacia otro en el que prime la especialización y la vida de nuestros niños y niñas en recursos lo más parecido posible a un hogar. Es necesario elaborar un nuevo decreto que regule las medidas de protección del acogimiento familiar, ya que el actual del año 2014 ni tan siquiera ha sido adaptado a los cambios normativos habidos, tan significativos como la ley 26.2015 de modificación del sistema de protección a la infancia o la ley orgánica 8.2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia, introduciendo, por ejemplo, la actual definición del acogimiento especializado con o sin dedicación exclusiva, aún sin regulación expresa en nuestra comunidad. El acogimiento especializado es de especial complejidad por distintas cuestiones que tienen que ver tanto por las necesidades de los menores a atender como el perfil de los acogedores y los apoyos que estos puedan tener. Desde que empezamos con nuestras actuaciones en materia de acogimiento familiar, uno de nuestros focos de atención ha sido precisamente este y por eso estamos trabajando para construir los cimientos para que el acogimiento especializado también sea una realidad lo antes posible. También es necesario, señorías, actualizar el decreto que regula la organización y funcionamiento de los centros de acogidas de menores del año 2002 y mejorar las infraestructuras y dotaciones de los centros de acogidas de menores, en muchos casos con grandes necesidades de mantenimiento y reforma, para lo que ya en los presupuestos generales de Extremadura para el 2024, aumentamos considerablemente la partida destinada a este fin. Y si bien es encomiable y quiero defender el inmenso trabajo que los profesionales del sistema de protección realizan, todos también ellos somos conscientes de que el mejor lugar para que un niño crezca y se desarrolle es en el seno de una familia. Por eso es objetivo prioritario para este Gobierno ofrecer esa posibilidad al mayor número de niñas y niñas posibles, para lo que es importante contar con un número de familias acogedoras mayor, pues actualmente es muy escaso. Como saben, las ayudas económicas que las familias de acogida extremeña recibían hasta 2023 eran de las más bajas de España, 169 euros al mes. Señorías, nadie acoge por dinero, absolutamente nadie acoge por dinero, pero no podíamos permitir que el esfuerzo de solidaridad, de generosidad y de amor que esas familias demuestran no fuera acompañado también de un mayor esfuerzo por parte de la Administración, que a fin y a cabo somos quienes tenemos la responsabilidad en la tutela de estos menores. Hechos y no palabras. De las primeras medidas que adoptó este Gobierno en el ámbito de esta Secretaría General fue el incremento de dicha cuantía en un 112% y lo hicimos, además, con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2023, algo que ya han percibido todas las familias acogedoras de Extremadura. Pero, además, aprobaremos un nuevo paquete de ayudas dirigidas a atender determinados gastos extraordinarios de estos menores que no son cubiertos por los recursos públicos o que necesitan de una mayor intensidad de atención, dadas las circunstancias especiales y a veces difíciles que padecen estos niños. E, igualmente, trabajaremos en extender la red de familias colaboradoras tan importantes y necesarias para dar ese respiro a los menores del sistema que están institucionalizados y, además, un paso importante también para conocer la figura del acogimiento, algo que creemos que es esencial que la sociedad extremeña conozca. Por ello, además de haber renovado la web de la Junta de Extremadura en cuanto a la información que en ella se daba y que también pretendemos hacer con el otro hecho vital competencia de este servicio, la adopción, cuyo listado cerrado desde 2020 vamos a abrir en próximas fechas. Como digo, además, pondremos en marcha en breve –espero que en muy breve tiempo– una campaña institucional de promoción del acogimiento familiar y captación de familias, con la que intentaremos llegar al espectro más amplio posible de la sociedad extremeña. Señorías, la actuación protectora en el sistema de protección a la infancia abarca una serie de acciones de amplio alcance, que comprenda todas las áreas de desarrollo de forma integral y a lo largo de los diferentes momentos de la vida. Por ello, la intervención en este contexto debe llegar hasta la movilización de una amplia gama de recursos. Y así, pondremos en marcha un servicio de intervención terapéutica para los niños, niñas y adolescentes del sistema de protección, que muestran desajustes emocionales y conductuales severos. Y un programa dirigido al desarrollo de capacidades y competencias prelaborales y profesionales, de manera que se facilite su integración dentro del mercado de trabajo y se promueva su autonomía y su integración social. Y, además, señorías, ya hemos aprobado la orden de concesión de subvenciones para la integración social de los menores y jóvenes del sistema de protección, mediante su incorporación o mantenimiento en el mercado laboral, al que hemos destinado un crédito de 361.000 euros para financiar durante 12 meses el salario mínimo interprofesional a aquellas entidades públicas, empresas o entidades sociales que contraten a estos jóvenes. Y, además, pondremos en marcha en los próximos meses un programa de competencias digitales para la infancia, con el que pretendemos formar a unos 5.000 niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que estén en una situación de mayor vulnerabilidad, para que puedan aprovechar de manera correcta y con toda su amplitud las oportunidades que hoy ofrece la transformación digital. E, igualmente, continuaremos fomentando la participación infantil y la promoción y difusión de los derechos de la infancia, mediante su participación tanto en los órganos ya existentes como en acciones conjuntas con entidades como UNICEF. Señorías, para este Gobierno las familias extremeñas siempre estarán en el centro de nuestras políticas. Extremadura ocupa la posición 14 en la tasa de natalidad y hemos conocido ayer mismo que el número de nacimientos sigue cayendo. Por ello, las políticas de apoyo a las familias han de ser políticas transversales en la acción de cualquier Gobierno. Medidas que garanticen también la protección a las familias y, especialmente, de aquellas que estén en una situación de mayor vulnerabilidad. En una región en la que las familias extremeñas eran de las que disponían de la menor renta del país, hemos aprobado un conjunto de medidas fiscales dirigidas a bajar los impuestos a las familias con rentas bajas y medias, devolviéndoles el esfuerzo fiscal que sufren y han sufrido consecuencias de la voracidad recaudatoria de los gobiernos socialistas de Extremadura y de España y que va a suponer un ahorro a todos esos extremeños, pero, insisto, en mayor medida a quienes disponen de rentas medias y bajas. Además, también se han puesto en marcha medidas para favorecer la conciliación y a todas esas medidas transversales de la acción del Gobierno, que no son competencia directa de esta Secretaría General, pero que, evidentemente, impactan directamente en la vida de las familias. Añadiremos una nueva línea de ayudas a la natalidad para personas residentes en municipios de menos de 3.000 habitantes, para aliviarles en esos primeros gastos de la economía familiar, dando así cumplimiento a lo aprobado en esta Cámara en los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Y trabajamos ya, de manera intensa, en la aprobación del primer plan de respiro familiar de Extremadura, dirigido a cuidar a los cuidadores, a esas personas que tienen de manera permanente bajo su cuidado a familiares con grandes necesidades de atención. Con este programa pretendemos dar respuesta a demandas concretas y temporales de las personas cuidadoras, con el objeto de ofrecerles servicios que, mientras atiendan a esos familiares que tienen a su cargo, ellos puedan disponer de un tiempo que ahora no tienen para cubrir necesidades personales o, simplemente, señorías, para descansar, para respirar, algo que esas familias venían demandando desde hace tiempo. Como ya les informé, esta secretaría general inició los trabajos para analizar y evaluar la actual normativa extremeña de distintos ámbitos en materia de familia, con el objetivo de elaborar ese nuevo plan o ley de familias de Extremadura, algo que se ha visto condicionado por la presentación por el Gobierno de España para su tramitación en las Cortes Generales de su ley de familias, esa que, por cierto, demoniza y ataca a algún concreto grupo de familias, las numerosas en concreto, pero que, de ser aprobada, condicionará el desarrollo de la normativa autonómica. Aunque he visto la situación en la que se encuentra el Gobierno de España y, bueno, pues si me permiten la expresión, el caos entre los propios socios del Gobierno y los propios socios de coalición incapaces de sacar muchas leyes, creo que vamos a tener que seguir avanzando en nuestra normativa autonómica, a pesar que, como digo, de estar pendiente de lo que nos puede influir esa nueva ley de familias que pudiera ser aprobada en las Cortes Generales. Por ello, lo que sí hemos hecho es avanzar y dar paso firme en aquello en lo que sí tenemos competencias, con el objeto de disminuir la burocracia o las trabas administrativas que padecían, por ejemplo, las familias numerosas en el procedimiento de renovación del título que acredita dicha condición, 23.740 títulos de familia numerosa en la actualidad. Y que trabas que no se trata solamente de un mero trámite administrativo, sino que el tiempo en el que podían estar tramitando esa renovación podían estar impidiendo el acceso a determinados beneficios o ayudas a los que pudieran acceder. Por eso, les informo que ya se encuentra en tramitación la modificación del decreto que regula la expedición del título de familia numerosa, como digo, atendiendo a la petición que nos hacían las familias y que éstas han agradecido. Nuestros niños y adolescentes se enfrentan a riesgos frente a los que es necesario actuar, especialmente aquellos que tienen que ver con el maltrato, los abusos o cualquier tipo de violencia, también la sexual. Por ello, además de los programas que desde esta Secretaría General se llevan a cabo de apoyo tanto a los menores que han sido víctimas de violencia sexual como de aquellos que la ejercen, con quienes creemos que también es necesario actuar, es necesario también, como mandato legal de la Ley Orgánica de Protección de la Violencia contra la Infancia, formar a todos aquellos profesionales que trabajan con menores o que tienen entre su ámbito de actuación profesional a familias y menores. Actuaciones que pondremos en marcha en los próximos meses, puesto que ya las hemos iniciado y que el anterior Gobierno incumplió, dejando incluso sin ejecutar íntegramente los fondos que el Estado nos transfirió para tal fin en los años 2022 y 2023. Igualmente, mejoraremos los servicios especializados de apoyo a familias en situación de conflicto, tanto en su dotación o recursos como en su regulación jurídica, en algunos casos inexistentes. Me refiero a servicios como los programas de atención a las familias, la mediación familiar o los puntos de encuentro familiar, estos objetos de muchas quejas y respecto a los que ya hemos adoptado medidas, introduciendo en los pliegos de contratación que actualmente se están tramitando la necesidad de realizar una verdadera intervención con las familias, con un programa individualizado de actuación. Además de haber ampliado la disponibilidad de atención en estos puntos de encuentro familiar, bien ampliando el número de horas en alguno de ellos, bien mediante una redistribución de horarios que van a permitir ampliar las posibilidades de asistencia en consonancia con lo que nos solicitaban las familias y los propios juzgados. Para ello, como digo, hemos aumentado el presupuesto destinado a los puntos de encuentro familiar en más de 428.000 euros. Y debemos ocuparnos también, señoría, de los jóvenes infractores, de aquellos que deben cumplir medidas judiciales, trabajando en desarrollar su máximo potencial evolutivo y procurar su inserción social. Para ello, además de desarrollar protocolos de actuación hasta ahora inexistentes en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales, Marcelo Nessi, con objeto de disponer de un ambiente de socialización adecuado que permita reorientar su comportamiento infractor y, además, dar respuesta a las recomendaciones que nos ha efectuado el Defensor del Pueblo, aprobaremos una nueva línea de ayudas a la inserción sociolaboral de los menores con medidas judiciales, subvencionando también su contratación a entidades locales, empresas y entidades del sector, con el objetivo de trabajar, como decimos, en la plena integración de estos jóvenes en la sociedad. Y, señorías, trabajamos sin descanso para lograr el objetivo de disponer de un nuevo centro de cumplimiento de medidas judiciales, previsto con cargo a los fondos MRR, para lo que se dotó a Extremadura de la cantidad de 11 millones de euros, con un plazo de ejecución final diciembre del 2023. Pero que, al igual que la anterior que le cité, nos encontramos con una ejecución prácticamente cero, habiendo conseguido una ampliación de plazo hasta diciembre del 2025. Como ven, señorías, es mucho el trabajo que esta Secretaría General tiene por delante y hay cuestiones más puntuales que, por razón de tiempo, no les detallo. He querido trasladarle un resumen de actuaciones o de líneas generales de cada ámbito, que espero que haya servido para dar a sus señorías una idea de cuáles son las competencias y la línea de actuación de esta Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia. Siempre, como no puede ser, de otra manera, abiertas y en evolución, con nuevas propuestas, proyectos e ideas a lo largo de la legislatura, que vendrán también de la mano de la sociedad civil y, como puede ser de otra manera, también de sus señorías. Y con la premisa de no quedarnos en meras intenciones o promesas plasmadas en un papel, pero que luego jamás vean la luz, sino en convertirlas en realidades y en hechos que redunden en mejorar la calidad de vida de los extremeños, especialmente de aquellos que necesiten más apoyos o una especial protección. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Angulo. A continuación, tendrán la palabra los portavoces de todos los grupos parlamentarios. Señor González Fruto, como portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra por tiempo de diez minutos. Gracias, señora presidenta. A ver, voy a intentar en diez minutos, usted ha tenido más, hacer una valoración un poco de su intervención. En primer lugar, la obsesión por meter en todas las comparecencias el tema de la reforma fiscal. A ver, ¿en qué afecta al sistema público de servicios sociales la eliminación del impuesto a patrimonio? Ya tendremos tiempo de hablar, porque además lo he preguntado en la Comisión de Hacienda, pero que hay una obsesión por una política fiscal, que evidentemente tiene un decremento en los recursos destinados al Estado del Bienestar y específicamente en los servicios sociales, me parece llamativo. Pero bueno, por no perderme en algunas cuestiones que usted ha planteado como morcillas que incorpora, voy a intentar centrarme en su comparecencia en lo que es más sustantivo. A ver, yo la sensación que tengo es que usted ha intervenido mucho tiempo, pero no nos ha quedado claro cuál es su modelo. ¿Por qué? A ver, cuando uno insiste continuamente en las elaboraciones de planes, vale, es evidente, es decir, es un déficit que tiene el sistema público de servicios sociales en Extremadura que adolece de planificación, adolece de planificación desde hace muchísimo tiempo. Pero uno tiene que decir, aparte de hacer los planes, cuál es su modelo, cuál es su modelo con independencia de que vamos a hacer planes, porque todos sabemos que los planes tienen un desarrollo temporal largo. A ver, por ir por cuestiones concretas para no perderme. A ver, en primer lugar, usted ha iniciado su intervención con la cuestión que, además, es una cuestión que nosotros llevamos diciendo hace bastante tiempo, que es la necesidad de tener una visión integral del sistema público de servicios sociales. Y eso requiere contemplar que el sistema público de servicios sociales, la dependencia, lo que llamamos la dependencia, es decir, la atención a los mayores forma parte del sistema público de servicios sociales. Hubiese sido un detalle por parte de este Gobierno, igual que se lo requerimos al anterior, que se hubiese creado una consejería de servicios sociales en la que hubiesen estado integrados los servicios que a día de hoy son competencias de su secretaría general y los que son competencias a día de hoy del SEPAD. Porque, además, hay consejerías con infinitas menos presupuestos que lo que supondría la fusión de esas dos. Y nos iríamos aproximadamente, en los días de memoria, en torno a 800 millones de euros aproximadamente. Porque, además, hay un efecto de no tener una consejería de servicios sociales en Extremadura y estar en la consejería de sanidad, con la consejería de sanidad, que es que la agenda sanitaria sepulta las prioridades del sistema público de servicios sociales, que tiene propio. No ha acabado de aclarar claramente, más allá de establecer mecanismos de coordinación, cómo se integra, porque, además, a día de hoy, teniendo dos direcciones, es decir, una secretaría general, una dirección gerente, cómo se integran los dos sistemas para intentar mejorar una carencia que tenemos, porque, además, es un modelo bastante particular el modelo del sistema público de servicios sociales, en la que no se contemple la atención a los mayores dentro de él. Usted, que habrá visto muchos planes estratégicos de servicios sociales, más del 50% del plan estratégico de servicios sociales de cualquier comunidad autónoma lo tiene la atención a los mayores, porque el envejecimiento es uno de los retos que tienen las sociedades. Entonces, me gustaría que nos precisara más esa cuestión, porque no la tenemos clara. No la tenemos clara porque coordinar. Evidentemente, ustedes van a hablar, la señora Estrella, Martínez Lavado y usted hablarán, pero es que hay que crear un sistema administrativo que integre y que, fundamentalmente, solucione uno de los problemas que tiene a día de hoy el sistema, el colapso a la hora de todo lo que tiene que ver con la atención, con la valoración y, posteriormente, todo lo que tiene que ver con la atención en el medio. Fundamentalmente, ayuda a domicilio y todo ese tipo de cuestiones. Además, hay un sistema de ayuda a domicilio a día de hoy que está en el limbo, que es el sistema de ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos, que forman las plantas del plan concertado y que está aquí ahora, que no sabemos si forma parte de la red de atención a la dependencia o forma parte del sistema público de servicios sociales, que eso es un debate que habrá que plantearlo en algún momento. Bien, cuando le hablo del modelo, es decir, los modelos autonómicos de servicios sociales basculan ante dos elementos, fundamentalmente. Un modelo que va, y a mí particularmente me gusta mucho la ley valenciana, la última ley valenciana, en un modelo de garantizar derechos, de convertir el acceso a los servicios sociales en un derecho subjetivo que no esté condicionado por el presupuesto, o modelos que siguen estando, como el nuestro, al cual hay que avanzar o retroceder, o modelos que podemos decir más asistencialistas. Eso yo no se lo puedo atribuir ahora a ustedes porque acaban de llegar, pero ese es el modelo que tenemos ahora, un modelo asistencialista en el que funcionamos de una manera muy reactiva, no tenemos una visión integral, no hay ni siquiera un conocimiento de cuáles son las prestaciones que tiene el sistema público de servicios sociales. Usted entra en cualquier comunidad autónoma y sabe cuáles son las prestaciones del sistema. Aquí no sabemos ni cuáles son las prestaciones del sistema. Es decir, eso hay que hacerlo rápido, más allá de la planificación estratégica que necesita un diagnóstico. Entonces, a mí, además me preocupa porque los modelos asistenciales, y hay en muchos gobiernos del Partido Popular que tienen ese modelo asistencial, dicen que priorizan la intervención con respecto a las prestaciones como si fueran incompatibles. Entonces, a mí me preocupa y que nos diga cuál es su modelo. Si es un modelo de avanzar en la garantía de derechos, en que los ciudadanos y ciudadanas sepan cuáles son sus derechos y la vía de acceso, porque si no, vamos mal. Voy avanzando. Usted ha planteado el tema de los servicios sociales de atención básica. A nosotros nos parece básico tener un modelo en el que reforcemos la atención primaria. Si la gente no tiene posibilidad de acceder a sus derechos a través de la atención primaria, estamos perdidos. La atención primaria, en el caso de los servicios sociales, son lo que hemos llamado servicios sociales de atención social básica. A nosotros creemos que hay que ir más allá de lo que establece actualmente la ley. Es decir, en un territorio eminentemente rural, una ratio de 3.000 habitantes, 3.000 usuarios por profesional es una ratio muy escasa. Es decir, no puede ser que el acceso al sistema público de servicios sociales en muchos pueblos de Extremadura sea la trabajadora social va dos horas por semana. No parece razonable. Entonces, si vamos hacia un modelo de derechos, tendremos que la puerta de acceso al derecho, que es el sistema público, ampliarlo. Y plantear que no sea solo el servicio de información, valoración y orientación que a día de hoy, sino los programas de infancia y familia, los programas de prevención de menores en riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, plantear cuál va a ser nuestro sistema de atención primaria, cómo utilizamos otra cuestión que es básica en el sistema, que es la coordinación. Porque el sistema de atención primaria se lo hemos encomendado a las corporaciones locales, a los ayuntamientos y mancomunidades. Corremos el riesgo, y es un diagnóstico que nos hace cualquier profesional que está en atención primaria, de que convertamos los sistemas de atención primaria en un sistema de reinos de taifa, que no hay un sistema de coordinación. Y a día de hoy ese liderazgo le tiene que corresponder a la consejería para hacer un sistema de coordinación para establecer unas estrategias. A día de hoy no existe, y usted lo sabe. No sé si usted lo sabe, no se lo han manifestado, pero los que hemos tenido oportunidad y los que hemos trabajado decimos, ¿cuáles son las estrategias compartidas del sistema público de servicios sociales cuando quien está de cara al usuario o usuaria, lo único que está en una oficina y que tiene un jefe que es el alcalde o el presidente de la comunidad o alcaldesa? Es decir, ahí hay que establecer unos mecanismos de coordinación que a día de hoy no existen. Eso no puede esperar a día de hoy. No puede esperar a día de hoy a un plan. Voy rápido. A mí me gustaría que nos planteara, en temas de menores, compartimos la estrategia y que, además, yo creo que todo el mundo la formula. Evidentemente, la desinstitucionalización tiene que ser un objetivo. Ahora bien, aquí tenemos que poner mucho más esfuerzo en la prevención que en los recursos de después. A día de hoy, los sistemas en el medio tienen que reforzarse mucho con respecto a los sistemas de internamiento. Es decir, las 500 menores que están en los sistemas de protección son un fracaso del sistema. Y para evitar más fracasos del sistema, es decir, hay que sacar a esos menores con acogimiento, con refuerzo del acogimiento, evidentemente. No puede haber un menor de seis años en un centro de menores. Hay que buscarse una alternativa. Es un fracaso como institución. Pero, al mismo tiempo, hay que poner el dinero en los programas en el medio, en los programas estos que estamos diciendo en la atención primaria. Sin detección, sin búsqueda de soluciones en el medio, al final estamos abocados a esa situación. Con protección social creo que tenemos un reto –y le voy a preguntar después y no me quiero extender– con la cuestión de nuestra protección. Nuestro sistema de protección se diseñó cuando no existía el ingreso mínimo vital. A día de hoy existe el ingreso mínimo vital. Y uno tiene que ser consciente de que, si tiene un dinero y no lo quiere reducir, porque es lo que está pasando en muchas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, o adaptas el modelo a la que existe ya un sistema de protección que, fundamentalmente, actúa bien con la pobreza severa, pero no actúa bien con la pobreza sobrevenida –y tendremos oportunidad de hablar porque vamos a tener una pregunta sobre ese tema– o tenemos un problema. Y, además, o coordinamos bien el sistema de protección con los servicios de empleo o, si no, estamos juzgando a los usuarios y usuarias que están en el sistema de protección porque no se buscan la vida. No. Eso es un problema que tienen que utilizar las Administraciones para utilizar mecanismos de empleo protegido, mecanismos de inclusión con los usuarios del sistema de protección de últimos recursos, que son las rentas mínimas de las comunidades autónomas. No podemos, y se estuvo utilizando durante mucho tiempo en la anterior legislatura y lo criticamos, un mecanismo de culpabilizar a la persona que tiene un problema de falta de recursos, de que no se integra, que no se inserta. Porque, además, ese son sonete de superioridad, lo escucho en muchas ocasiones y me parece que es una falta de respeto para las personas que lo están pasando mal. Señor González Fruto, vaya terminando. Voy a finalizar, porque ya sabía que estaba mal de tiempo. Tenemos que tener un sistema público de servicios sociales que haga un buen diagnóstico de cuáles son los retos del siglo XXI. Los retos del siglo XXI. Los retos del siglo XXI y cuál es la función del sistema público de servicios sociales, que fundamentalmente es proteger y cuidar a las personas vulnerables. Los dos retos más principales, yo los voy a plantear, es la cuestión del envejecimiento, una cuestión básica. Y una cuestión que a sus socios no les gusta mucho, pero lo digo, que es la población migrante. La población migrante la necesitamos. La población migrante carece de red de apoyo. Es decir, hemos planteado un sistema público en el que había una red de apoyo familiar que existía por un porcentaje muy significativo de nuestra familia, porque tenían red de apoyo. Los migrantes vienen sin red de apoyo y se necesitan, para proteger y cuidar, muchos más recursos. Esos son los retos. Y que creemos un sistema que es lo mismo que en sanidad, un sistema que no sea reactivo. En sanidad se reacciona ante la enfermedad, aquí ante el problema. Aquí hay que analizar qué problemas vamos a tener como sociedad y crear los recursos preventivos para que los problemas no se produzcan. Nada más y gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor diputado. En cumplimiento del reglamento, pregunto en este punto a la compareciente si contestará individualmente a cada portavoz o si lo hará en un turno al final. SEÑORA PRESIDENTA. En un turno al final, presidenta. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Angulo. Señor Fernández Calle, como portavoz del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Gracias, señora Angulo, por su extensa intervención, como evidentemente extensas son sus competencias. Mi intervención va a ser muy breve. Las alegaciones y sugerencias que tengamos que hacer, si las hubiera, las haremos en el seno del Gobierno. Sí me gustaría subrayar que el que esas posibles aportaciones se hagan en otro foro y no en este no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que usted ha expuesto aquí, ni mucho menos. Lo reitero y que quede constancia para que luego no haya malos entendidos. Vox se reserva el derecho de hacer aportaciones o las sugerencias de modificaciones en el momento que estime oportuno, y bien sea en el foro de la Asamblea o bien en el foro del Gobierno del cual formamos parte. Insisto, esto no quiere decir que lo escuchado aquí nos guste en su totalidad, ni muchísimo menos. Yo tengo la esperanza de que ya haya quedado claro y lo digo para evitar interpretaciones que en alguna ocasión, desgraciadamente, se han dado con otros comparecientes, no con usted, y que seguro no volverán a suceder. Nosotros, señor Angulo, tomamos nota de todo lo que ha expuesto aquí. Y una última cosa con respecto a lo sugerido, no a lo que ha comentado el señor González Fruto. Efectivamente, señor González Fruto, nosotros queremos que los recursos de los extremeños sean para los extremeños y que sus recursos, los suyos, de su persona, los utilice usted como quiera, pero lo de los extremeños para los extremeños. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señora Buendía Lozano, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra por un tiempo máximo de diez minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. En nombre de mi grupo parlamentario queremos que nuestras primeras palabras sean para desearle a la presidenta Guardiola una pronta recuperación. Buenos días, señora directora General. Mire, señor Angulo, la mayoría de los representantes que nos sentamos aquí estamos de acuerdo en que el derecho a los servicios sociales que se recoge en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía es un sistema fundamental y pilar del Estado de bienestar para la protección social de la ciudadanía ante situaciones de necesidad, de emergencia y de equidad, incluidos los migrantes, esos que sus socios constitucionalistas intachables son capaces de entender. Y espero que todos seamos conscientes. Señor Angulo, como es habitual también en estas comparecencias, viene siendo habitual la crítica al anterior Gobierno y la herencia recibida. Sí, usted también lo ha nombrado. Y usted sabe perfectamente que aceptar o renunciar a una herencia es un acto voluntario y libre y cuando se acepta es irrevocable y se hace con todas las consecuencias. Y ustedes estaban deseosos de aceptar esta herencia. Pues ahora ya le puedo decir yo, claro, claro, señora Tortonda, no me interrumpa, por favor, porque no hay atajo sin trabajo. Pero mire, hoy por fin es su primera comparecencia para explicarlos las líneas de actuación de su secretaría general. Un poco tarde es para este grupo parlamentario socialista, más si tenemos en cuenta que ya han pasado los primeros cien días de cortesía, pero más si tenemos en cuenta y atendemos a lo que la presidenta María Guardiola prometía para los primeros cien días de su Gobierno, que decía que se implementarán medidas con las que se van a reducir la pobreza y la exclusión social en los primeros cien días. Se van a adoptar estrategias activas de inclusión combinando el apoyo a la renta. Se va a estimular el acceso a los servicios sociales y al mercado de trabajo con el objetivo de evitar la exclusión social y las desigualdades de oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted lo ha repetido aquí, todos son buenos propósitos. Es hora de actuar, porque para eso gobiernan. Mire, su programa electoral recoge que en los primeros cien días se pondría en marcha un paquete de medidas urgentes para las familias más vulnerables y planes para la protección de la familia y de la infancia. Pronto se va a cumplir un año, desde con los cinco votos de Vox les dieron a ustedes el Gobierno, pero todavía estamos esperando a conocer dicho paquete de medidas. Señor Angulo, si a nosotros nos preocupa esta situación, se puede imaginar usted bien la preocupación y las necesidades de aquellas personas que son destinatarias de estos planes. Lo ha estado y lo ha dicho usted. Se han cumplido los cien primeros días y ustedes presumen de sí haber cumplido los cien primeros días por traer a esta Cámara una ley de medidas fiscales para bajar los impuestos. Ya sabe usted que nuestro grupo parlamentario no comparte esta bajada de impuestos, fundamentalmente porque solo favorece a las rentas más altas, porque precisamente las rentas más bajas, antes de que ustedes llegaran, ya estaban exentas de realizar la declaración de la renta en su tramo de IRPF. Y así ustedes lo que hacen es perjudicar doblemente a quien más lo necesitan. Dejan de recaudar del que más puede aportar y, mientras tanto, siguen pensando en los planes que hay que implementar. En su programa electoral aparece, como usted ha dicho, un plan de familia 2023-2027. Pero, bueno, además de criticar la nueva familia del Gobierno Nacional, ya le digo yo a usted que nosotros no estamos en contra de ningún tipo de familia. Muy al contrario, defendemos todos y cada un modelo que exista de familia. Nosotros, en eso, creo que llevamos muchos años defendiendo la libertad de cómo quererse, cómo amarse y cómo constituir una familia. Pero, con lo que usted ha dicho, ¿qué es lo que van a incluir en ese catálogo de medidas? Porque decían ustedes que iba a ser un catálogo de medidas transversal para todas las áreas del Gobierno en favor de las familias y para agilizar los procedimientos administrativos. ¿En qué van a consistir esas medidas? ¿Cuándo vamos a conocer dicho plan? Independientemente, como ha dicho usted, que aunque el Gobierno Nacional siga trabajando en una ley de familia, ustedes van a trabajar en la de esta comunidad, pues nos gustaría saber por dónde camina. Mire, otra de sus promesas era la implementación de un plan de actuación integral a favor de la infancia y lucha contra la pobreza infantil. ¿Cuándo vamos a conocer ese plan? Porque, mire, a colación de estos dos temas, de infancia y familia, dentro de las funciones del Observatorio de Familias y la Infancia de Extremadura recogidas en el Decreto 38-2021, de 18 de mayo, nos gustaría que nos detallara las que se han llevado a cabo en este último periodo y en las que trabajan a corto, medio y largo plazo. Y, por cierto, señor Angulo, hemos echado de menos por parte de su secretaría general la celebración del Día Internacional de las Familias, más allá del apoyo que han recibido tres ayuntamientos, por lo que he visto en la página. Y espero, además, que esto no tenga nada que ver con la concepción arcaica de familia que tienen sus socios de Gobierno, que no se corresponde con la sociedad actual, sino con la España en blanco y negro que ellos tanto añoran. Señor Angulo, una cosa es redactar programas electorales y otra es gobernar. Y en su comparecencia seguimos con él, propondremos, haremos, ejecutaremos, implementaremos, pero ese tiempo ya ha pasado. Ahora es el momento de hacer, ejecutar, implementar, sobre todo porque la ciudadanía lo está esperando. Y en sus primeros cien días de Gobierno no se han cumplido con sus propuestas de protección social. Solo nos queda esperar a que comiencen ya a trabajar y no solo buenos propósitos, porque ya le digo que no hay atajos sin trabajo. Miren, mi grupo parlamentario está muy interesado en conocer la situación actual del proyecto Cereza, centro para la atención y recuperación de menores con problemas de conducta. Estará finalizado en enero de 2025. Han definido ya la plantilla de profesionales y el número de usuarios. Se lo digo porque existen informaciones muy confusas. Han contemplado ustedes el incremento de profesionales de salud mental para atender a menores de familias vulnerables que no pueden costearse tratamientos de asistencia psicológica y que no están siendo atendidos por la sanidad pública. Señor Angulo, también nos gustaría conocer, porque usted ha dado aquí unas pautas, pero no me ha quedado claro. A lo mejor yo no me he enterado bien. ¿Cómo avanza la construcción del nuevo centro del cumplimiento de medidas judiciales Vicente Marcelo Nessi y si las recomendaciones del defensor del pueblo que se realizó en su visita del 23 de junio para reforzar y mejorar la convivencia de dicho centro se han atendido? Si se han atendido, ¿cuáles se han atendido, cuáles no se han atendido y cuál es el motivo? Y, mire, otra cuestión. Dice usted que han empezado a trabajar en el nuevo modelo de servicios sociales y nos gustaría saber también que nos diera las pautas o las directrices de en qué va a consistir ese nuevo modelo. También, ¿en qué modelos de convenios tienen pensado implementar? Porque, claro, desde que se decide constituir un nuevo modelo hasta que se realiza, pasa un tiempo de adaptación y transición, pero supongo que ustedes tendrán unas líneas sobre las que ir trabajando. En materia de acogimiento familiar, señor Angulo, celebramos que hayan incrementado el tan necesario apoyo económico a las familias. Ya sabe usted que estaba presupuestado por el anterior Gobierno socialista, por eso ha podido ejecutarlo con tanta rapidez y hacerlo con carácter retroactivo. Pero, además, ayer mismo aprobaron ayudas para dentistas, gafas o psicólogos, cosa de la que le felicito y nos alegramos cuando las cosas se hacen bien. También sabemos reconocerlos. Pero, mire, usted ha manifestado aquí también que es necesario que la figura del acogimiento familiar sea más conocida entre la ciudadanía. Y estamos de acuerdo, porque vivimos en un mundo cambiante y, si queremos que esto funcione, nos tenemos que ir adaptando a las necesidades de cada momento. Por eso le pregunto qué otras medidas van a poner en marcha. ¿Van a incrementar los equipos técnicos para que no haya familias esperando una valoración con el consiguiente perjuicio para el menor y para las familias? ¿Van a realizar esas campañas anunciadas de información? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque en esto sí llevamos un año de retraso, señor Angulo. Y, mire, usted no ha hablado nada de esto. Por eso, estamos en un momento de transición, un nuevo modelo de ayuda alimentaria. Hablo de la tarjeta monedero. Un modelo más acorde con los derechos de las personas de hoy y que intenta evitar la estigmatización de las mismas. Como ya le he dicho y vuelvo a repetir, la implantación de nuevos modelos conlleva dificultades y necesita mayor esfuerzo y trabajo. Le está pasando a usted misma. Tenemos en el presupuesto con más modificaciones de la historia. Ya son varias las modificaciones de su sección para ir adaptándose a sus nuevos proyectos. Por eso le pregunto, los servicios sociales de base también están desesperados esperando sus directrices con la tarjeta monedero. Hoy su consejera está reunida abordando este tema, dando cuenta de cómo lo van a poner en marcha. Así que, señor Angulo, nos gustaría mucho que, además de criticar el modelo, como se ha criticado por parte de su consejera y todos los consejeros de las autonomías del Partido Popular, si usted nos puede contar qué propuestas han hecho ustedes para su implantación y si han introducido algunas propuestas de mejora con el carácter de las peculiaridades de nuestra comunidad autónoma. Porque septiembre está a la vuelta de la esquina y hay que implantarla y no sabemos cómo lo van a hacer ustedes ni qué tienen pensado. Mire, otra promesa electoral de la que usted ha hablado era la elaboración de un plan estratégico de impulso al tercer sector y apoyo financiero. Dice ustedes que ya están trabajando en ello, pero a nosotros sabemos y nos preocupa que hay entidades del tercer sector que están asfixiadas económicamente. Lo pudimos comprobar, además, varios miembros de esta comisión que asistimos el otro día a la Asamblea de la Asociación de Ayuda a Familiares y Pacientes Afectados de Enfermedades de Larga Duración, que llevan desde enero esperando los 352.000 euros que le permiten atender a los más vulnerables. Un año de retraso, señor Angulo, una eternidad para los afectados. Y, además, le voy a hacer un ruego, señor Angulo. Además de su currículum en la página de Servicios Sociales Infancia y Familia, le rogamos, a ver si es posible, que recojan todos los servicios y programas propuestos en marcha a los que puede acceder la ciudadanía. Porque, hasta la fecha, las familias que intentan buscar en el portal oficial de la Junta de Extremadura un servicio de mediación familiar, un punto de encuentro, los programas de familia, los centros de menores no pueden hacerlo porque no existe. Es un ruego que, si usted tiene a bien atender… Señora Buendía, vaya finalizando. Voy acabando, señora presidenta. Por lo demás, usted tiene muchas competencias. Es difícil poder resumir. Son nuestros primeros intereses conocer estos temas. Nos seguiremos viendo en esta comisión para poder ampliar información, hacer aportaciones, al igual que críticas. Muchas gracias, señora Angulo. Muchas gracias, señora diputada. Señora Martín Luengo, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de diez minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bienvenida de nuevo a doña Teresa Angulo, a la Comisión de Salud y Servicios Sociales. Tengo que decir, en primer lugar, que una comparecencia como esta, ya lo hemos dicho anteriormente, en la que hay que abordar tantas competencias como es la CAUNA, la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, es una comparecencia complicada. Hay tanto que decir, tanto que especificar, tantas medidas importantes que se están impulsando que resumirlas es todo un reto. Gracias, secretaria general, por haber descrito tan bien la manera de gobernar del Partido Popular en Extremadura, a través de sus políticas sociales. Y, para empezar, me quedo con el hilo de conexión que une a todas ellas. Compromiso, diálogo y palabra. La política social que impulsa ahora la Junta de Extremadura no tiene adornos y es ante todo real. Cada medida se crea, contando con los sectores implicados, escuchando a los que más saben, pisando tierra y cumpliendo paso a paso cada compromiso del programa del Gobierno de María Guardiola. Y se concretan los presupuestos y se le asigna la cuantía que se necesita y se cumple. Algo tan obvio no es tan común en gobiernos pasados, señorías. No son cantos de sirena o titulares que se repiten año tras año. Las mismas promesas cada año o incluso cada legislatura. Incumplimientos y no sé si dejadez o desinterés ante los sectores más necesitados de la región. Por eso, cuando en cada comisión o pleno oímos críticas a un Gobierno que lleva unos meses, pues nos echamos las manos a la cabeza, como acabamos de escuchar en este momento a la señora Buendía Lozano. Cuando has estado gobernando décadas en esta región y dejas a tres de cada diez extremeños en riesgo de exclusión, un 32,8% no pueden dar lecciones de política social. La bandera de lo social no tiene ideologías. La bandera de lo social la puede ondear todo aquel Gobierno que trabaje y sea efectivo, ayudando a sus ciudadanos, sobre todo a los que más lo necesitan. Y tras décadas de Gobierno socialista en Extremadura, y por mucho que ustedes lo intenten, los datos son claros. Esa bandera no la pueden llevar un Gobierno o un partido que ha dejado en nuestra tierra a 346.000 personas en riesgo de exclusión, lo que supone un 6% más de la media nacional. Esa bandera de lo social no la puede ondear quienes han dejado una región con la renta media más baja del país, con 590.000 personas que tenían dificultades para llegar a fin de mes en 2023, 70.000 más que el año anterior. En estos meses, señoría, se está poniendo el ocimiento de otra Extremadura y cada acción que ha detallado la secretaria general nos da la tranquilidad a todos los ciudadanos de que esa construcción está en las mejores manos. Cuando se está gobernando, la sensibilidad social se debe demostrar con acciones, con medidas que hagan la vida más fácil a los que más lo necesitan. Y ahí es donde más estamos creciendo y estangando como región. La ayuda a los enfermos de ELA. Fue un compromiso y es una de las prioridades del Gobierno regional en esta legislatura. Hoy la secretaria general ha anunciado que ya está… se está tramitando el decreto de ayuda de carácter social para enfermos de ELA. Todos los que estamos aquí en esta sala, todos, tendríamos que alegrarnos porque, por fin, la sensibilidad ante esta terrible enfermedad va más allá de una declaración. ¿200.000 euros anuales presupuestados es suficiente? No. ¿Es más que antes? Sí, porque antes no existía ninguna ayuda, era cero euros. Esos 200.000 euros, además, se van a ir incrementando en los próximos años de legislatura y, además, no es una sola medida aislada. El primer centro especializado en la atención de enfermos de ELA estará en Cáceres y será el primero de estas características en España. Un Gobierno más humano porque anuncia presupuesta y cumple. Así de sencillo, pero así de poco común hasta ahora en nuestra tierra. Y la sensibilidad social también se plasma en otra de las medidas pioneras en la región. El primer plan de respiro familiar, que va dirigido a cuidadores y familiares con personas con discapacidad. Ayudar a los que ayudan, cuidar a los que cuidan, una máxima que repetimos a diario y que tomará forma en poco tiempo. Otro asunto que ha detallado la secretaria general y que es uno de los grandes objetivos de la secretaría es la ayuda a la acogida. En este tema, también creemos que se está viendo la diferencia entre los que venden titulares y alzan banderas y los que hacen realidad que se cumpla lo establecido presupuestariamente. Hace solo dos días se publicaban las bases para concesión de ayudas al acogimiento. Es una prioridad y, en coherencia, las medidas se están impulsando con rapidez. El acogimiento familiar se está abordando de manera integral, desde la ayuda para los gastos extras que se derivan de la acogida hasta campaña de acogimiento familiar y captación de familias. En este tema, la sensibilidad que presume tener el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco se plasma en acciones. En concreto, y como ya adelantaba la señora Angulo Romero, es muy triste comprobar la falta de empatía y solidaridad del Gobierno nacional en cuanto a la acogida de migrantes jóvenes que envían o llegan a nuestra región. Ni soluciones ni recursos. La manera actual del Gobierno de Sánchez es irresponsable y poco solidaria. Por eso, las acciones se están desarrollando exclusivamente desde la comunidad autónoma. Y es un orgullo para este Grupo Parlamentario que el Gobierno del Partido Popular esté dando soluciones responsables ante los que solo ponen parches. Se está diseñando los itinerarios y reestructurando la propia red del sistema de protección para atenderles con toda la humanidad desde el momento que llegan a Extremadura. Somos una tierra solidaria, con ciudadanos que destacamos por ser grandes anfitriones y el Gobierno regional está siendo fiel reflejo de este carácter que nos identifica. Miren, Extremadura hasta 2023 era una de las regiones que menos ayudas económicas daban a familias de acogida. Tal y como nos decía la secretaria general, 169 euros al mes. Ahora, con el Gobierno actual y con carácter retroactivo de enero del 23, se alcanzarán los 360 euros con un 112 por ciento más. Conclusión. ¿Es la bandera de lo social patrimonio de ustedes, de la izquierda? Evidentemente, no. Los hechos son los que valen. Las acciones plasmadas en número y, por supuesto, el compromiso y su cumplimiento. Hablamos, además, de medidas fiscales para las familias con rentas bajas y medidas. Medidas fiscales, no morcillas. Ayudas para la natalidad. Apoyo a las familias numerosas. Ampliación de los puntos de encuentro familiar. ¿Y en qué lugar se plasma y hasta dónde llega el compromiso de la Junta de Extremadura con los más necesitados? La respuesta es muy sencilla. En los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Volvemos a repetir. Siete de cada diez euros están destinadas a políticas sociales, los presupuestos más sociales de la historia de Extremadura. Voy a ir al detalle, a lo importante, porque en las grandes cifras es más fácil perderse. Por ello, destaco algunos puntos más relevantes. Por ejemplo, el incremento presupuestario de más de 11,1 millón de euros, un aumento del 16,91 por ciento a la atención a la infancia y la familia. O el aumento de 10 millones de euros a la partida para reducir la lista de espera en dependencia, siendo una prioridad atender, como merecen, todas las personas dependientes que se encuentran en ese limbo burocrático que ustedes crearon. Recordemos también la renta garantizada extremeña, cuyo presupuesto incrementamos en los presupuestos en 1,5 millones de euros. Y algo muy importante, hay que presupuestar y hay que ejecutar. Por nombrar un ejemplo también, la historia social única. No se ejecutaron los fondos. Afortunadamente, este Gobierno regional está haciendo las oportunas acciones para que el Ministerio de Derechos Sociales amplíe la ejecución de los casi siete millones de euros. Finalizaba el plazo en 2023 y se han conseguido ampliar hasta el 2025. Y, por último, quería poner en valor el compromiso de la Junta de Extremadura para desarrollar la ley de servicios sociales y la coordinación con el sistema de atención a la dependencia en los servicios sociales de base. Se aprobó la ley en 2015 y no se hizo nada. Ahora este Gobierno ya está en marcha para ponerla en funcionamiento por fin. Agradecemos el esfuerzo que se está haciendo, señor Angulo, para impulsarla y desarrollarla desde el consenso, con todas las Administraciones, entidades del sector y agentes sociales, así como la digitalización del sistema de servicios sociales que en el anterior Gobierno dejó totalmente obsoleto e inoperante. En definitiva, señorías, queda probado que estamos en las mejores manos. Aquí hay un equipo que trabaja con eficacia y compromiso. Una presidenta que marcó el rumbo de la región desde el primer día sin dejar a nadie atrás. Y es que, señorías, todos los ciudadanos y especialmente los sectores más necesitados de la región merecen políticos que cumplan, políticos de palabra, que dealoquen, marquen criterios y que se comprometan. Todo el trabajo que he descrito nos lleva a la conclusión que, al principio de mi intervención de Granada, la bandera de lo social la puede hundear quien se compromete, presupuesta y, sobre todo, ejecuta. Y los que no lo han hecho así no deberían de dar lecciones ni hacer tanta crítica destructiva. Señor González Fruto, le pregunto, me gustaría preguntar, ¿le parecen morcillas incrementar las ayudas al acogimiento familiar? ¿O le parecen morcillas también las ayudas a enfermos de ELA? ¿O son morcillas también desarrollar la ley de servicios sociales? Pues pido, yo creo, un poco de respeto y las morcillas, pues, en las matanzas en casa. Termino mi turno de palabra lanzando una pregunta a la señora Angulo. ¿Considera usted que todo lo hablado con respecto a la acogida conllevara un impulso a esta figura? Gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Señora Angulo Romero tiene la palabra para cerrar el debate por un tiempo máximo de diez minutos. Gracias, presidenta. Voy a intentar organizar un poco y quizás le responda de manera conjunta algunas cuestiones e intentaré dar respuesta a cuestiones puntuales que me han presentado algunas de sus señorías, a quienes a todos agradezco el tono con el que han hecho sus intervenciones. Y, en cualquier caso, como siempre digo, cualquier cosa que por el tiempo no pudiera explicarles, bueno, pues, estoy a su disposición para explicárselo en otra ocasión. Empezaré por el señor González Fruto y también hacía mención la señora Buendía sobre nuestro modelo del sistema de servicios sociales. Y yo creo que lo he explicado, pero, si no ha sido así, vuelvo a hacerlo otra vez. Yo no hablaba solo específicamente de planes, he hablado de la falta de desarrollo de la ley de servicios sociales y que, por lo tanto, hay que cumplir el mandato de esa ley de desarrollar ese plan y ese mapa. Pero sí he empezado diciendo que hay que trabajar hacia un sistema de servicios sociales del siglo XXI, que dé respuesta a las necesidades que tiene actualmente la sociedad. Y, efectivamente, trabajando en esa coordinación, en esa integración, si quiere la tienen llamada, de los servicios sociales con la dependencia, hacia la que sí estamos dando los primeros pasos. Y, mire, hablaba usted de cómo que se trabajaba de una manera, bueno, pues separada, algo que, efectivamente, nosotros nos hemos encontrado. Pero, mire, el primer paso ya lo dio la presidenta Guardiola, elevando esta dirección general a la categoría de secretaría general, bajo cuyo impulso político se encuentran también las políticas del SEPAD y las políticas de dependencia. Y un segundo paso es que ya estamos trabajando de manera coordinada, SEPAD y esta secretaría general con los colegios profesionales de trabajo social, hacia esos pasos para conseguir esa coordinación y esa implicación de los servicios sociales en la dependencia, precisamente para dar pasos hacia esa coordinación que, efectivamente, no existe y que es una demanda histórica de los servicios sociales de atención básica. Y estamos trabajando en implementar centros, servicios, llámelo usted como quiera, pero que van a trabajar, precisamente, en generar conocimiento, en trabajar en esa coordinación con los servicios sociales. Y ya le digo que estamos dando esos primeros pasos para ese desarrollo comunitario en el que ambos servicios estén perfectamente coordinados para, sabemos que no es un trabajo sencillo y sabemos que no es un trabajo a corto plazo, quien piense que lo es, entonces es que no conoce el sistema, pero para medio o largo plazo conseguir esa integración, que es ya un modelo de éxito en otras comunidades autónomas y que aquí ni siquiera se había planteado. Y me habla usted de las morcillas con las medidas fiscales y de incentivación al empleo. Y yo lo entiendo, es un modelo y el del Partido Socialista es un modelo completamente distinto al nuestro. O sea, por lo tanto, nosotros creemos que es un modelo de fracaso, es un modelo que empobrece a la sociedad, que crea desigualdades. Y nosotros también creemos que la política fiscal y las políticas de incentivo al empleo son herramientas para acabar con las desigualdades, son herramientas para acabar con la pobreza, son herramientas para prevenir que aparezcan nuevas formas de exclusión o nuevas exclusión a las familias. Y a los hechos me remito, es decir, los datos de familias y de personas en situación de exclusión social que nos hemos encontrado en el año 2023 en Extremadura, después de décadas de gobierno de Partido Socialista, muchas veces con el apoyo de su formación política, no han sido precisamente un modelo de éxito. Si ustedes lo creen así, evidentemente nuestro modelo es completamente distinto. Y, por lo tanto, nosotros también incluimos dentro de las políticas sociales todas esas políticas fiscales, económicas y de incentivación al empleo que contribuyen a que las familias dispongan de un mayor poder adquisitivo y, por lo tanto, tengan más capacidad de hacer frente a sus necesidades diarias. Con respecto a lo que decían del sistema de protección y de la renta garantizada, no me quiero extender, porque luego tengo una pregunta sobre ese tema. Pero, efectivamente, además de que no se puede poner en duda la implicación del Gobierno, del Partido Popular con un sistema de garantías, puesto que precisamente fuimos quienes lo implementamos en esta comunidad autónoma, nosotros siempre hemos dicho que tiene que ser una herramienta que, por un lado, garantice una vida digna a la familia, unos ingresos mínimos. Nosotros lo que hemos hecho es incrementar el presupuesto este año para la renta garantizada, tras muchos años de recortes en los presupuestos para este sistema, pero, sobre todo, trabajar en la inserción sociolaboral de estas personas. Y, mire, voy a estar completamente de acuerdo con usted. Nosotros creemos que hay que trabajar en la inserción y en la empleabilidad. Y ya hemos dado los primeros pasos, ya hemos tenido reuniones con la Consejería de Empleo, reuniones con el Servicio Extremeño Público de Empleo para trabajar en estas medidas de inserción sociolaboral. Además, como usted bien sabe, la renta garantizada complementa al ingreso mínimo vital en Extremadura porque, como ustedes también bien saben, el ingreso mínimo vital apenas cubre el 13% de las personas que se encuentran en situación de pobreza severa. Y, además, en Extremadura es precisamente de las cuantías más bajas que se pagan de toda España el ingreso mínimo vital. Señora Buendía, le aseguro que no he hablado de la herencia. No he hablado nada de la herencia. Me he referido solo a los fondos MRR. Si le hablo de la herencia, puedo estar aquí hasta mañana. Entonces, de verdad, no le he intentado no hablarle de la herencia. Claro que estamos apoyando a las familias. Apoyamos a las familias, evidentemente, como decía, con esas medidas fiscales que van a hacer que tengan mayor poder adquisitivo, con medidas en la conciliación, de apoyo a la conciliación para el cuidado de menores de dos a tres años, medidas del fomento del empleo para favorecer esa conciliación, pero, además, dirigidas específicamente a colectivos con mayores barreras de acceso, como las mujeres, las personas con discapacidad. En definitiva, medidas que, como digo, son transversales, pero que desde esta secretaría general también le he especificado ayudas a la natalidad, el respiro familiar, ayudas a las familias acogedoras, que también son familias. Y, claro, que seguiremos avanzando, señorías, en esas medidas de apoyo a las familias que, de momento, habíamos un poquito, se lo tengo que reconocer, dejado en suspenso a ver cómo avanzaba la ley de familias, que, por lo tanto, va a afectar directamente a las competencias de las comunidades autónomas, pero que, si vemos que también se estanca, pues nosotros, se lo digo sinceramente, seguiremos avanzando. Mire, no hay lista de espera, no hay lista de espera en la valoración de las familias. En las familias, creo que ha dicho de acogida, no hay lista de espera, o sea, que a su informante, a la persona que la está asesorando para todas estas intervenciones y todas estas preguntas, que le den bien la información, porque no hay lista de espera. Respecto al Cereza, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el artículo 25 de la ley del menor, es decir, que el Cereza será un centro para menores del sistema de protección con problemas de conducta, algo que no estaba muy claro en cómo ustedes tenían diseñado el Cereza. Nosotros lo que vamos a hacer es respetar lo que dice el artículo 25 de la ley del menor y, efectivamente, ha habido algunos retrasos en la obra del Cereza y para el año 2025 estará en funcionamiento. Respecto al defensor del pueblo, no me quiero extender, porque toda la información por escrito se la hemos pasado a su compañera, la señora Gil Rosiña. Estamos atendiendo a las recomendaciones del defensor del pueblo, se han retirado las concertinas, se están personalizando las habitaciones de los menores, se está procediendo a instalar los sistemas sonoros, pero, como le digo, como tengo poco tiempo, puede usted ver la contestación, porque le hemos mandado todo a la señora Gil Rosiña y lo puede usted ver ahí. Sí quería, como tengo poco tiempo, hablarle de las tarjetas monederos. Efectivamente, hoy se está celebrando un consejo territorial en el que participan todos los consejeros de política social y le puedo asegurar, señora Buendía, que no son las comunidades del Partido Popular. Pregunte usted en Asturias, en Castilla-La Mancha, pregunte usted en Navarra, pregunte dónde gobiernan sus socios, en Cataluña, en el País Vasco, si alguien ha empezado ya a poner en marcha las tarjetas monederos. No, ¿verdad? No. Porque yo le voy a explicar, porque el programa que ha aprobado su Gobierno es un programa caótico y, sobre todo, excluyente. Es un auténtico recorte social. Mire, desde el año 2014, los bancos de alimento y Cruz Roja venían repartiendo alimentos en Extremadura a más de 28.000 personas a través de 236 organizaciones de reparto que estaban distribuidas por toda la comunidad autónoma. En el año 2021 –tono nuevo–, en el año 2021 el ministerio decide cambiar este sistema de reparto directo a un sistema de provisión indirecta a través de tarjetas monederos, pero no para un determinado colectivo, como es el de familias con menores a cargo. Y ahí están ustedes faltando a la verdad y diciendo que fue un acuerdo unánime de las comunidades autónomas. Esto, y está publicado y que el boletín oficial es lo que aprobaron las comunidades autónomas, a no ser que en Extremadura dijeran otra cosa. Todos estos eran los colectivos a los que irían dirigidos esas tarjetas. Fue el Gobierno el que unilateralmente –digo, deconozco, sí, con el apoyo del Gobierno socialista de Extremadura– decidió excluir a todas estas familias y dirigirlo solo a familias con menores a cargo con ingresos inferiores al 40% de la mediana nacional de la renta. ¿Sabe lo que supone eso en Extremadura? Que más de 22.000 personas en situación de vulnerabilidad –estamos hablando de personas que tienen que pedir ayuda para comer–, más de 22.000 personas ustedes van a dejar fuera de este sistema de provisión. Dicen que, para acabar con las colas del hambre, a lo mejor ustedes lo que pretendían era otra cosa. Porque, como digo, y no son datos de la que le habla, son datos publicados por el Ministerio de los Datos del FEA, se asistía en Extremadura a 28.576 personas. Como digo, el 80% se va a quedar fuera. ¿Qué hacemos con esas familias que no tienen hijos menores a cargo? ¿Qué hacemos con todas las personas mayores que viven solas y que muchas son usuarias de estas ayudas? ¿Qué hacemos con las familias que tienen hijos de más de 18 años? Porque, además, esto se aprobó con unos estándares del año 2021. Y estamos en el año 2024. Y, claro, la tarjeta monedero va a suponer como máximo para una familia de cinco miembros, 220 euros, es decir, 40 euros al mes por persona, un euro con 50 euros al día. Y, mire, eso no lo digo yo. Señora Angulo, vaya finalizando. Voy terminando. Esto lo dicen los bancos de alimentos. Esto lo dicen los bancos de alimentos. Pero es que, además, con la asignación económica que el Gobierno ha dado a Cruz Roja para Extremadura, para este año, 2.600.000 euros, ni tan siquiera se van a poder atender a las familias que cumplan los requisitos. Porque con los cálculos que hemos hecho, habrá fondos disponibles, como mucho, para unas 1.900 tarjetas. Pero es que, además, un programa que su Gobierno debería haber puesto en marcha en el año 2022 y que no ha sido capaz de poner en marcha –porque, como ya le digo, lo ha hecho mediante un auténtico caos–, cuando en el mes de abril del 2024, desde el 2021 que estaba aprobado el sistema, dice los supermercados a los que esas familias van a ir a comprar, resulta –y hemos sido una queja permanente de la consejera de Salud y de esta secretaria general– y de ahí ese consejo territorial que se está celebrando hoy, en el que pretendemos simplemente que el Gobierno, el ministro, reconsidere este recorte social, es lo que estamos pretendiendo. Y, por eso, ninguna comunidad todavía hemos empezado a derivar. En Extremadura solo va a haber supermercados en 22 localidades de los 388 municipios. En 11, por cierto, Carrefour Express, que no se puede comprar carne fresca, cosas de carne, pescado fresco, pero, aun así, menos del 6%. O sea, que dígale usted a una familia que se le da una tarjeta de 130 euros que, a lo mejor, tiene que ir a comprar a 100 kilómetros de su vivienda. Señora Buendía, de verdad, esto es un auténtico caos. De verdad, esto es un programa excluyente. Y nosotros lo único que pretendemos, como les digo, es que se ponga sentido común, que se transite hacia un modelo que, además, único, porque todavía, a fecha de hoy, hay muchas cuestiones sin resolver, muchas cuestiones sin resolver. Y, por eso… Señora Angulo, vaya finalizando. Es que era un tema que creo que era importante que se supiera y, por lo tanto, yo espero que hoy todas estas cuestiones que el ministro y el ministerio y su Gobierno todavía no ha resuelto se resuelvan. Y, sobre todo, que trabajen de nuestra mano, con lealtad, para que evitemos que esos 22.000 extremeños que recibían ayuda alimentaria y que su modelo ha dejado fuera, pues no se queden fuera. Muchísimas gracias y disculpen la extensión. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Angulo, por su comparecencia. Pasamos ahora al tercer punto del orden del día, que está formado por cuatro preguntas. La primera pregunta que sustanciamos, que es la cuarta en el orden del día, es la número 281-PROC-297, formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura.